LUNAR NIGHT Muy buenas amigos de youtube soy Ken Barrio y bienvenidos a un nuevo episodio de LUNAR NIGHT Bien, en el episodio pasado pues fue algo muy corto pero pudimos vencer a Balbaron Stalker Bien, y ahora vamos a prepararnos para purificarlo Ok, este proceso ya se lo saben todos Qué cuesta, la verdad, bueno, siendo sincero la vez pasada no me costó nada No me costó un carajo pero no sé esta vez, evidentemente va a ser un poco más difícil Siendo yo que es uno de los meros meros a quien lleva aquí y empiezan a joder, aparecen hasta hueas Ok, soy un gran cobarde evitándolo, pero es que sinceramente pues Sólo tengo un dedo, una mano, lamentablemente porque no funcionan Joder, no pude evitarlo, no puedo, o sea, con una mano mover esto y con la otra pues sinceramente Ya me entienden, ¿no? hacer esto un poco más fácil O sea, en una consola esto es más sencillo Bueno, esto sí creo que lo puedo hacer Pero ya saben, uy, vienen por detrás Cobarde Ey, ey, ey Ahí está Uy, vienen hacia mí, carajo Hay que tener un poquitín de cuidado todavía Ya sé que se puede Vamos Uy Algo más No sé Eh Con estas cosas sí hay que tener muy Bueno, con todo aquí hay que tener demasiado cuidado Solo que con una cosa más que otra Uy, por ejemplo esto Que viene y explota como Como que qué Aquí Aquí estas hueas Las detesto Joder Bueno, pasamos a la primera FAT entre comillas A ver Qué Qué tal me va ahora Ay, carajo Me dio en la madre Cherobe Vamos Bueno, 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 bueno Uy, uy, uy Uy, uy Galíctate que empiece Cuidado con esto Ay, coño Uy Tienen que tener mucho ahí todo Joder A lo más Que después A la chingada Ok Lo podemos evitar muy bien Ya sí me gusta Que te veas para allá Y yo empiece a disparar Como que si no hubiese mañana Ok La que te parió Ok Sí parece sencillo Pero la verdad que estoy Con Jesús en la boca Ahí está bien Por el momento todo va bien Esperemos que así Así concluya Y a ver Bueno Estamos listos, ¿no? Bueno Bueno Eso sinceramente Pues me lo paso Algo que he descubierto Es que Alexander Es un gran protector Lo que más Nos sirve mucho Para esquivar Bueno, no esquivar Pero en sí Evitar demasiada A probar así En el aire Pero eso sí Que te baja Demasiada energía Y obviamente No lo voy a hacer siempre Solo lo voy a hacer cuando Uff Voy a tener mucho cuidado Obviamente Nos Con estas rocas también Bien O bien Bien, bien, bien Bien Uy, por lo menos recuperamos energía Joder Y ahora Empiezan Cuando vienen estas cosas Sí, sinceramente Prefiero Ahí está Ah, ya no las pude No pude hacer nada más Que con estas cosas Sí hay que tener más cuidado De lo normal Son las que más detesto Y hay que checar la energía también Que no me vayan a trollear Ahí está Todo bien por el momento Bueno, yo tengo que dejar de poner a Nero Porque Ya veo que Se me está yendo la energía Y Oh Perdón, no me he llevado contra el jefe ya Es que si solo son dos Ah no Entonces que son Siempre son Que se me olvida Joder Uy, cuidado Cuidado Ay, la que te parió Quiero ver Muere, 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 muere Uy, cuidado Uy, cuidado Ha, te pensabas que nace ayer Ok Ok Vamos, venga Por el momento Por el momento todo bien Solo una vez Una vez más Bien Wow Logramos pasar esto Bien Pero no hay que cantar victoria Porque todavía falta una fase más O sea Una etapa más Antes de llevar al Al piloto Y siempre, ¿no? Al que siempre jode con sus Estupidez, boludeces ahí Ey No me he dado cuenta Wow Esto es muy épico Oh oh Aquí si no Ahí está Ahí está Por lo menos se me fue uno Pero ni modo Cuidado, cuidado, cuidado Ah, por lo menos ya pasó Bien, elegía para mí Me necesitaba Ay, joder Uy Vamos, cuidado Ah, por fin Bueno Ni me puedo alegrar tanto Porque vamos contra Lo peor Lo peor La vez pasada Fue un poco más fácil Pero Uy, esto va a ser Jodidillo Piloto Piloto enemigo Te estás Te he estado esperando Querido amigo Te soy Shortdinger O no sé Como Shingada se dice ¿Qué has visto hasta ahora? No tiene nada que ver con el nuevo Ahora ha recuperado su forma original No podrás conmigo No te dejará escapar con el terreno del Stoker Y no te dejará abrir la puerta del vínculo Hay llegado la hora de enfrentarse al Casamovil Supremo Prepárate a enfrentarte al Strong Ranger blindado Te daré pedazos y te enviaré al éter Ok, ok, ok Bueno, me estoy disparando pero Parece no hacerle nada Ok, teniendo el cuidado Ahorita va a lanzar su Estúpido ataque ese orbital ¿Qué me hace? Wow, ya le estamos bajando mucha energía Uy Teniendo el cuidado Ahí está Mira, aprovechado bastante haciéndole daño Ah, ya va a atacar Quiero ver qué va a hacer ahora Uy ¿Qué va a hacer? Tengo miedo Uff Por lo menos Vamos, vamos, muere Uy Maldita O maldito lo que sea Vas a morir No, tú no, Alexander Uy, por lo menos lo evitamos Ay, pero no tenemos tanta energía Uff Con lo que se recupera la energía Uy Casi Vamos, coño Vamos, que se puede Uy, hay que tener cuidado ahora Uy, hay que tener cuidado ahora Bien Bien Wow Piloto enemigo No, no puede ser Impotente nave blindada Es un ninja Derrotada No 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 he podido manovear con tanta libertad Pues no has hecho nada Te has quedado ahí parada o parado Sin hacer nada No Siento como si se hubiera perdido la mitad de mi ser Pero no importa Esperaré a mi maestro A que mi mejor vil A que mi mejor mitad vuelva Nos vemos en el castillo oscuro Miam me miau Bueno en el castillo oscuro se verán más cosas Dicen Ah, pero la purificación ya por fin podrá completarse Joder esto Ay Lucía en Aaron Habéis estado muy bien El Baron Stoker era el vampiro que dominaba el último de los cuatro terrenales Bien Cuando lo purifiquemos podemos abrir por fin la puerta del vínculo En fin, que falta ya muy poco para la batalla final contra los vampiros Por supuesto, todavía quedan los inmortales que dieron su poder a los vampiros ¿Por qué crees que fueron e hicieron eso? ¿Qué es lo que buscan realmente? Pronto se resolverán todas esas dudas Y entonces el destino de este planeta seguirá del camino que vosotros os elegáis ¿Eh? Ah, lo siento estaba divagando Bueno, el Purifest ya está listo Así que podéis recoplaros para cuando lo desees ¡Genial! Uh, los inmortales Me suena ahí... Demasiado... Demasiado... Bueno No comamos ansias todavía Que pues Falta todavía, ¿no? ¡No! ¡No! Y bueno, esta parte de pica siempre la vamos a ver Y por fin el cuarto terrenal... No, el último terrenal No, no era el cuarto Pero yo creo que era... Es el quinto, el sexto... Si lo veo... Uno, dos... Tercero, cuarto... No me acuerdo la verdad En fin, quinto creo que es En fin Hay que cruzar los dedos Hay que cruzar los dedos Para ver que no salga bien todo Por fin ¡Hemos purificado al varón Stoker! Y se destruyó ¡Puf! ¡Puf! Y ahora... ¡Ah! ¡Ese poder! ¡Tu poder! ¡Tu poder! ¡Eso diré mi nombroso a tu! Vino en obra La obra maestra en tecnología Pero ese poder No es por vosotros Nunca Vosotros no sois superiores a mi alquimia Si los terrenales hubiesen cooperado Entonces nadie hubiera podido contra mi alquimia Y nadie hubiera acabado con los vampiros Nosotros Los vampiros Somos los elegidos ¡No! ¡Adiós! ¡Purificación completada! ¡Bien! ¡Tren al hielo! Soy Ezra Un guardián del hielo Una parte de la conciencia de este planeta De su poder Un poder que fue suburbado por los vampiros Gracias a la purificación de Stoker He podido volver a mi forma original Los inmortales cedieron a los vampiros Su armazón Atawui y su Parazón Ayudaron a los vampiros En su intento de gobernar este planeta Tu has resultado ser un gran impedimento En su intento ¡Muy bien! Pero intuza ahora que los vampiros Están perdiendo todo su poder Los inmortales no han movido ficha Y eso me preocupa No es realmente su objetivo Además No podemos permitir que los vampiros Extiendan su poder en este planeta Para proteger la vida de los habitantes de este lugar Os conseguiré mi poder Es por el elgelido hielo Ha sostenido el poder del terrenal hielo Ezra Es el bloqueo del clima ártico Clasial del parasol ¡Bien! ¡Mmm! ¡No! ¡Involtales no han movido ficha! ¡Mmm! Eso me... No sé, me suena mal Y ahora dónde coño vamos El escondito de la hermandad Bueno, vamos ¡Escuchad todos! Tras la derrota de los vampiros principales por parte de Lucien y compañía, las defensas de Culiacán se han visto debilitadas. Con la cooperación de los cuatro londos terrenales, podemos abrir la puerta del vínculo. Ahora es el momento de secretar a los trisioneros de la parte nueva de Culiacán. Por favor, Lucien, tienes que ayudarnos. Solo tengo un objetivo, acabar con Dumas. No tengo ninguna intención de colaborar en vuestra causa. Pero dicho eso, si nuestros caminos coinciden, no intentaré detenernos. Pero no interpurgáis en mi camino. Lucien, que así sea. Si quieres derrotar al Tuke, te ayudaremos en todo lo que podamos. Sin embargo, no podemos luchar activamente junto contigo. Como hermandad, nuestra prioridad es rescatar a nuestros compañeros. ¿Tra importante es para ti ayudar a esa gente? ¿Gente que se somete a las hordes en los vampiros sin siquiera luchar? Sí que lo es. No vamos a cometer el mismo error de nuevo. ¿El Ness? Yo voy con Lucien. El Duque es el líder de los vampiros, ¿verdad? Es nuestro enemigo y más tarde o más temprano tendremos que enfrentarlos a él. Si Lucien va a le echar contra el Duque, yo voy a ir a protegerle. Tú, protegerme a mí, jaja, no me vas a reír. Aarón, uf, sabes el peligro al que va a te vas a enfrentar. Sí lo sé, pero sin la ayuda de Lucien, no hubiéramos podido salvar a Ernest y a ti. Ahora somos nosotros quienes tenemos que ayudarle, ¿no? Además, ya no soy un mero aprendiz, conozco perfectamente el peligro que encierra este trabajo. Bueno, Aarón, creo que tienes razón. Recuerda, lucha junto a Lucien, Ernest. ¿Está bromeando? ¿Qué? Jeje, ¿o qué? No te voy a recordar haberte dicho. Pero ten mucho cuidado, ¿vale? Recuerda que si estás en peligro, huir es la mejor opción. ¿Verdad? Sirve ser un tipo valiente, pero muerto. Jejeje. Ay, como siempre la vea. ¿Has escuchado eso ya antes, Aarón? Seis todos... Aarón, toma, lleva esto. Conseguimos recuperar los restos de los restos del blindaje del Baron Stalker. Todavía necesitan unos ligeros toques, pero que te podrás hacer de ayuda. Ha recibido la pistola solar Ragon. Bien. No mal. Gracias Ernest. Con eso, soy indestructible. Bueno, definitivamente es útil. No vamos a conseguir disabirlos. Así que... Así que qué. Bueno, entonces hasta aquí termina este gran capítulo. Espero que les haya gustado. A mí también sí me gustó. Y bueno, nos estaremos bien en un próximo capítulo. Un saludo y chao. Un saludo. Chau. Bye. Chau Núñez. Há, chau. lotsísimo gata. Gracias.